Hola, hola, hola de nuevo, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Aris, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Hoy prepárense, agárrense, ¡ay! Que nos vamos a poner, en este caso me voy a poner con el permiso de todas ustedes, más linda, más espectacular, más divina y hermosa que nunca. Por aquí comienzo con ese pendiente, pero sobre todo este juego de dos piezas, espectacular, que no me puede gustar más, uno de los favoritos que me compró mi marido. Siento que es un color favorecedor en el que he puesto un pelot, un pendiente sencillo y unos tacones para darle este look, esta elegancia que bien se merece. Disfruten porque... Ese es el traje, o uno de los trajes que os dije que me voy a comprar mi marido, ¿qué os parece? Yo creo que está súper chachi, ¿verdad? Impresionante. Vamos a subirlo con ese bolsito. Aquí vamos, un beso y continuamos, gracias. No me puede gustar más. 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 Hasta el r Cameron. hola chicas como lo lleváis aquí me esmero un poquito más con este bodysol negro cómodo y bien fresquito con estas manguitas que tiene súper cómoda igual que el look que llevo estos zapatos los puse pero podéis poner el zapato de vuestra preferencia esta vez en vez de llevarlo con la pieza completa he preferido poner el body para que veáis que se pueden sacar mucho partido todas las piezas que son de 2 disfrútenlo ah 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 ya sabéis de sobra que yo soy una mujer sin complejos segurísima segurísima de sí misma jejejeje y sin ninguna pizca de vergüenza si os encanta el contenido de este vídeo por favor no dejen de suscribirse darle like y compartir que seguro me ayuda ah en esta ocasión cojo este bolsito podéis coger lo que os guste lo que tengáis no tiene por qué ser igual que el mío haciendo contraste con el color ya que yo siento que el negro es el color ideal para este outfit y deseo que os guste recrearlo como queráis y disfruten un beso muy grande y muchas gracias por exactamente todo que os guste y y y y y y y uh la 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 aquí continuamos cada vez se pone más interesante estos outfits esta espectacular mujer amiga compañera confidente cómplice esposa amiga hermana hija de verdad espectacular nuestra consentida siento que este es el guante ideal me puse esos pendientes o aretes de color dorado o redondos y este reloj el outfit que llevo es uno de los bodys que os dije yo que me encantan y no me pueden gustar más este fue el traje el traje justo que me lleve el día del médico que no dejaron de echarme flores piropos pero elegantemente me gustó me gusta y no puede lucir lo más más hermoso que con esta chaquetita que lo puedes poner por encima o una en color negro en uno morado en uno en color marrón en el color que os guste sin tener que juntar las dos piezas más adelante ya lo pondré con las dos piezas y deseo que os siga gustando entreteniendo disfrutando y si dejen de suscribirse darle like compartir activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo seas tú la primera persona sí señor sí señora de disfrutar este espectacular vídeo os quiero gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Please no dejen de suscribirse, darle like, compartir, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo seas tú mi princesa, tú mi reina, que lo puedas disfrutar. Un beso grande y muchísimas gracias por exactamente todo, mis divas. Os amo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 marido, aquí voy chicas aquí voy, toda hecha una una diva divina sin complejos sin dolores de cabeza, sin complicaciones, como la vida misma aquí me veis, tomarme tal cual soy, con mis más y mis menos, pero aquí estoy luciéndome divina me siento bella, me siento oh my goodness you kill me you kill me le llevo con esos pendientes sutiles, para que no lleven nada de protagonismo pero miren, miren miren los detalles de esta bata, el lacito del pantaloncito el encaje no me pueden gustar más, a cualquiera mujer esto la va a sentir y la va a sentar bella hermosa divina miren por favor miren miren que detalle más hermoso bravo, bravo, bravo bravo para mi esposo por esas piezas super divinas super fashion elegantes no me pueden gustar más un beso sigan disfrutando sean felices a vuestra manera sin que le hagamos daño absolutamente a nadie un beso grande y sigan disfrutando gracias adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puse esa falda lunar que ya sabéis que lo tengo hace ya 20 millones de años. Estos pendientes adorables de Amazon. También puse un hermoso detalle en la muñeca en forma de flor. En realidad es un coletero. También llevo puesto mis zapatos que no los apeo. Son súper cómodos. Sinceramente el detalle viene después. Igualmente tengo recogido el cabello con un detalle bonito, sencillo, en forma de corazón, un coletero. Pero lo más espectacular de este look viene a romperse. Veis todo el outfit y pensáis que bueno es un simple body. Y para darle este toque chic, este toque de esencia de chocolate con aromas de mujer, pues se me ocurrió en medio del body, de la blusita en este caso, para que haga ese efecto, puse un coletero de perlas, un coletero de perlas precioso, para romper la ideología de que sea un body. Y veis que bonito queda. Y aquí lo estoy añadiendo con este bolso espectacular, los pendientes a juego igual que la cadenita del bolso, el anillo y los zapatos ya que van con dorado y color negro. Estos no me pueden gustar más. No me pueden gustar más, chicas. Es súper espectacular, súper cómodo, boy, elegante. Pero sobre todo, cómoda. Lo podéis poner con unas botas, lo podéis poner también con unas sandalias, unas zapatillas, dependiendo del gusto y la comodidad de cada cual. Sin más que añadir, por favor, si os encanta el contenido, que yo sé que sí, no olviden de suscribirse, darle like, compartir, activen la campanita de notificaciones, para que podáis disfrutar de vídeos espectaculares, llenas de amor, de ideas como este. Un beso grande y os quiero y ni os imagináis cuánto. Hasta ahora, gracias. Disfruten. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Deseo que os entretengan, que os guste, que lo disfrutéis. Y sobre todo que lo recreéis, son atuendos súper, súper cómodos. Lo he ido mezclando con todo lo que he tenido aquí, que os dije que voy a enseñaros. Deseo que os guste. Esas cadenas son como de la marca Versace. ¿Os acordáis que son de los que tienen esa marca como con la de cadena? Pero esta no lo es, amores. No lo es. No lo es. Todavía estoy creciendo para comprarme algo igual. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Deseo que os haya gustado, que os entretenga, que os siga gustando. Este va a ser el outfit de sierre. Como veis, es un traje precioso, precioso. Puse la combinación por dentro, que es aquel body, aquel body que me ha comprado mi marido. El salto de cama, sí señor. Con la camisa, para que veáis que también podéis hacerle diferentes maneras a office de crear. Jugar un poco con la ropa, con los atuendos, con los asesorios. Puse la diadema, como es. Es así un color rosita, palo. Y aquí también, como dije, podéis escoger todos los colores que hay aquí. Podéis jugar con ellos. Esto es la ventaja de tener piezas de diferentes colores o multicolor en este caso. Le llevo con el pom, con mis estiletos negros, preciosos. Esos no los apeo. Y sabéis que también los estiletos, nunca me hubo dicho, yo creo que de hecho que lo llaman estiletos porque estilizan bastante. Ya vi que no llevo ni cadena, no puse reloj, me puse esos pendientes súper potentes. Es que dan más color, más brillo a la cara. Hice un pequeño atao aquí en la cintura. El pantalón, como veis, es súper elástico, súper cómodo. Y voy a desfilar hasta aquí el video de hoy, deseando que os guste. Si os gusta, por favor, no olvidéis suscribiros, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un video, seas tú, sí, tú la primera persona que lo disfrute. Un día más, mil millones de gracias por exactamente todo. Y por favor, me digáis cuál de todos os ha gustado más, cuál es la pieza más cómoda para ustedes, cuál veis que ha combinado más, con qué lo podéis combinar. O sea, si fueran ustedes los que la habían comprado o tenéis otra idea de poderlo combinar. Quise poner vaquero, pero luego dije, no. Como estoy con las prendas que él me regaló, lo único que puse es una falda, porque lo seguía poniendo el body. Para que veáis que el body se puede poner con pantalón, con una falda, con un show. Lo que os guste, por vuestra comodidad, por eso lo hice con la faldita blanca. Pues nada, mis amores, no queda más que deciros mil millones de gracias por exactamente todo. Y no olviden que los quiero mucho, muchísimo, ayer, hoy, mañana, siempre, por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Reciban un sinnúmero de bendiciones, una multitud de apapachos llenas de buenas vivas y de gratitud. Y un mogollón de besos, atrápelos, atrápelos que se fuman, están llenos de esencia de chocolate con aromas de mujer. Y de mucha, mucha ternura y cariño. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y aquí os desfilo el look del ciegue del video, ¿ok? Cuídense, por favor. Hasta luego. Os quiero y no sabéis cuánto. Bye. Gracias. Ceballos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.